Hola, yo soy Amaranta y en este video traje a... Rachi Tiene un canal, si es que no la conocen, se los dejo aquí abajo Y también grabaremos otro video en su canal que es de outfits para el regreso a clases Por si quieren ir a verlo No, pueden ir a verlo, se los voy a dejar igual aquí abajo Gran cambio de planes En realidad, el video de los outfits es el que verán a continuación Y el video del maquillaje es el que verán en el canal de Raquel Se los dejo ahí abajo en la descripción Y al final de este video para que vayan a verlo Y gracias, perdón, tuvimos problemas técnicos Hola, yo soy Amaranta Y esta es Raquel Y estamos grabando esta intro Aunque ya habíamos grabado otra intro para otro video Pero soy muy tonta y me equivoqué y nos equivocamos Y la cosa es que la tecnología es nuestra enemiga ¿Qué les decimos? Pero entonces en este video les traemos 3 outfits cada una O sea, 6 outfits de regreso a clases Que es como nuestro estilo Que es que no sé por qué siempre piden outfits Y entonces pues yo elegí 3 Y invitamos a Raquel a que hiciera otros 3 Y así En el video de su canal nos vamos a estar maquillando y platicando Entonces vayan a verlo Muchos estilos para que puedan elegir La verdad yo siento que el estilo de Raquel es muy diferente el mío Y bueno, esta es Raquel bailando Y todo es de segunda mano O de tianguis de la lagunilla Como ustedes quieran Donde ustedes quieran Entonces lo único es que estas botas son de North Face Y ya Eso es todo Yo veo una blusa curiosa y bonita Es como la solución más fácil y rápida Uff Y bueno, esa soy yo De hecho, es justo lo mismo Por cierto, este pantalón lo voy a usar en el siguiente outfit también Y es un pantalón viejísimo de mi papá Y se lo robé estas vacaciones O sea, este verano Se lo robé, papá Y para mi pantalón Porque me gusta que queda así como muy bombacho Y ya, esos tenis son tenis Ya saben, tenis blancos Medio grandes Pero es que ya no son grandes Porque los he usado diario Desde febrero Y bueno Si ustedes pasan a Raquel Saben que siempre está haciendo esto Vayan a seguirle su canal O en Instagram Y aquí de nuevo Este short y la blusa Son de segunda mano Pero el chalejito Lo que tiene encima Es de la lagunilla Me consta Yo la acompañé Y de hecho yo Le enseñé Aquí los trucos Porque nos costó 30 pesos Creo Aquí por cierto Les estoy enseñando El truco Del botón Porque le queda Grande el short Yo sé que se ve un poco raro Pero de verdad Te salva la vida Es muy incómodo Que se esté bajando Y con otro cinturón Se soluciona Perfecto El truco del botón Luego aquí estoy yo Con mi outfit Más utilizado ¿Saben qué? Siento que un tip Genial para el pantalón Es doblarlo La verdad yo estaba intentando Que me quedara más pegado Pero a veces Se me hace difícil Pero bueno Aquí llevo un vestido rojo Que me han visto Siempre Y este vestido Si es de Forever Ah pues el de la blusa pasada Era de American Eagle Me vi Me vi Perdón Y es un vestido Que metí Mi pantalón Y abajo traigo Una playera Súper simple Y listo Acabemos con Raquel Este es El outfit Más sencillo Supongo Es solo un vestido Muy tranquilo Y normal Y básico Pero bonito Siento que Si eso es un vestido Tiene que tener algo Interesante Como estampado De estrellitas Y aquí dije Ah por cierto No hemos grabado Sus accesorios Porque sus accesorios Estaban chidos Su choker Tenía un planetita En medio Creo que no se alcanza a ver ¿O sí? Y ya unos super aretes Y ya Ese es un gran outfit La verdad Y sigue Mi último Que también es un vestido Es que me encanta esto Porque es como El Diferentes estilos De vestidos ¿Saben? Y estoy muy feliz En todos los videos Digo en todos los outfits Utilice estos tenis Y es que me encantan Pero yo me voy a comprar Unos que suelen A ver chonchos Este es un vestido Este es un vestido Que igual yo me compré En la lagunilla Me costó 50 pesos Y es precioso De verdad Es mi vestido favorito Porque es súper cómodo Me hace sentir como No sé Muy bien Estaba probando A ver si tiene abuelo Y sí tiene abuelo Y me encanta Y pues ya Estos son los outfits ¿Qué les parecieron? Espero que les haya gustado Este video Y no olviden Ir al canal de Raquel Para ver El otro video Que grabamos Donde ella habla mucho A ver La gran duda Que yo tengo Y que yo sé Que no la va a contestar Pero creo que es un buen tema Es amiga ¿Por qué somos amigas? ¿En qué momento Empezamos a hablar? Pues es que yo no sé Tampoco Yo no lo sé Parece un video De mi canal Pero bueno Síganos en todas Las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias!